Mentiroso, hipócrita, descarado Pro, por YouTube El actor Andrés Vice es uno de los que marcó historia en la serie Al Fondo Hay Sitio con su papel de Nicolás Sin embargo en el pasado, descartó volver a interpretar el personaje Pero esto habría cambiado Nicolás Está la anónica y su cumpleaños hoy día Y si volvemos y empezamos de nuevo Escribió Andrés Vice en su Instagram Con emojis de un televisor y guiñando el ojo Desatando una serie de comentarios entre los fans De inmediato, el director de la serie Al Fondo Hay Sitio, Toño Vega El que está detrás de las escenas más importantes y dramáticas le comentó No, ni que es su cumpleaños hoy día Los mensajes no se hicieron esperar Y los fans se emocionaron por las pistas que viene dando el actor Hace algunas semanas se reencontró con Nataniel Sánchez en Barcelona Lo que habría causado una nostalgia en el actor Por otro lado, recientemente Andrés sorprendió a todos al besar a una mujer en plena transmisión en vivo Sin embargo, no ha vuelto a compartir nada Recordemos que Andrés está alejado de la televisión Y su regreso tendría sentido Tras lo ocurrido en las lomas con su nona Francesca Maldini Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y ser parte de ¡BRE!